Hola, soy Mali y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Mali. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola. Bueno, ayer siempre me quedo pensando en los podcasts del día anterior y estoy segura que todos hicieron el trabajo y esta semana van a hacer el trabajo de ser uno solo, de ser uno solo con la familia, con la naturaleza, con los animales, en fin, con todos. Y entonces me quedé pensando en cómo ayudamos al mundo, o sea, cómo le garantizamos un mundo a ese único, a un solo, al único, a un solo yo, a un solo, sí. Entonces, pues casualmente me acordé que estuvimos en una playa hace poco y, no, qué tristeza. Usted no se imagina la playa más espectacular por la Sierra Nevada, divino, pura naturaleza, todo perfecto, pero llena de botellas y llena de bolsas y de basura y de cartones y de botellas. No, no, o sea, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Tanto que estábamos caminando y nosotras nos pusimos a recoger porque fue como, ¿qué es esto? O sea... Sí, exactamente. Entonces, primero, pues seamos uno, pero también cuidemos el espacio donde ese uno va a habitar, donde nosotros estamos habitando. Y pues no vamos a pontificar acá sobre todo lo que le causa el plástico, las botellas, al mar, al medio ambiente, a todo eso. Pero hay cosas tan sencillas que es que no hacemos las cosas bien. Es que es una cosa terrible. Por ejemplo, yo estuve en un almacén haciendo unas compras y llegaron unas personas, dos tipos de personas, ¿no? Entonces, ahí en el almacén hay sitios para disponer o botar las pilas, los bombillos, los cartones, las botellas, todo eso. Entonces, llegó una familia que yo no lo podía creer. O sea, yo decía, uy, Dios mío, pues fue además un ejemplo para mí porque yo tampoco soy la más rigurosa. Llevaban una bolsa de botellas, llevaban otra bolsa de pilas, los cartones, todo lo que era reciclable lo llevaban separado y lo dispusieron, lo pusieron en cada sitio. Y yo decía, no puedo creer. No puedo creer, todos deberíamos ser así. O sea, yo decía, pero ¿por qué me sorprendo? Pero ¿por qué me sorprendo? Sí, debería ser lo normal. Sí, sí, sí. Entonces, además que ya están las facilidades, ¿sí? O sea, en las ciudades en general ya están las facilidades para que uno de verdad recicle y disponga los desechos. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Yo creo que es mucho que ver con la cultura. También, pues, los hábitos. Yo me acuerdo que cuando estaba en Corea, ellos son súper estrictos con la basura, con el reciclaje y todo esto. Y si tú reciclas mal, te ponen multa. Si botas mal la basura, te ponen multa. Y así hay en muchos países, en Europa y en Asia, que están haciendo que ya es algo tan elemental, tan simple, tan cotidiano que la gente sabe hacer. Que si no lo haces, pues, multa. Entonces, la gente lo hace, pues, por conciencia, por no pagar la multa. Pero también yo creo que ya están un poco más avanzados que nosotros. Y ellos piensan en si somos uno. Tenemos que cuidar dónde estamos. Porque si no, esto no es para siempre. Y yo siempre he sido súper proambientalista, que me encanta cuidar el planeta. Si estoy en una playa y puedo recoger basura, recojo basura. Me intento bañar lo más rápido que pueda. De verdad que uno es demasiado bueno para la piel. Yo que soy alérgica, no me puedo bañar mucho tiempo, ahorras. Y para el planeta es algo elemental. Para mí se me hace algo muy egoísta uno bañarse 10 minutos. O sea, estás teniendo literal un chorro de agua encima tuyo, porque no es de nadie más, solo porque estás cantando. Sí, pero eso me parece que es una cosa de no creer. Tenía el preciso tema de la ducha. Y yo, por ejemplo, soy igual que Malé, la más consciente. O sea, yo entro al baño 3 minutos y hago simplemente ya, me ducho, me enabono y me ducho. No puedo permitir. Y ahora lo que estoy haciendo, que sería algo que buenísimo que todos lo hiciéramos diariamente, es tener como un calderito dentro de la ducha. Y mientras uno espera que salga el agua fría, recoge agua. Y esa agua la uso para regar las matas, o para vertir el sanitario, bueno, para tantas cosas. Y algo se salva. O bañarse con agua fría, como yo estoy empezando a hacer. Es un reto, pero también es chévere. Pero sí, yo digo, 3 minutos suena muy poquito, pero cuando ustedes están adentro de la ducha, de verdad que es mucho. Yo me he bañado en un minuto y medio, dos minutos. Y no me digan que me bañe mal, porque pues me enjabono. Pero es que ustedes, ¿qué hacen? Uno entra, se echa jabón en todo el cuerpo, se quita el jabón, y si no te estás lavando el pelo, ¿qué más haces? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y otras cosas sencillas. Entonces, en el mismo almacén donde estaba, bueno, la familia modelo que llevó todo el reciclaje perfecto. Pero además, si no nos gusta hacer el reciclaje, o no queremos, o no nos importa, pensemos que eso que estamos desechando, le sirve a familias para comer, para comer. Estoy segura que en todos los sitios donde vivimos, y los edificios y cosas, hay como cooperativas de recicladores. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, hay una cooperativa de recicladores que viene cada tres días y recoge todo el reciclaje. Aquí todos se lo tenemos distribuido, y eso es el sustento de vida para ellos. Para muchas familias. Para muchas familias. Entonces, si nosotros cogemos el cartón y le echamos una papaya encima, pues nos tiramos ese cartón, y esa gente va a dejar de recibir algunos pesos que iba a recibir por ese cartón. Entonces, es mejor dicho, de verdad que es una cosa que cojamos conciencia. Las playas, no podemos votar nada. Y ahora, si vemos votado, recojámoslo nosotros. Las autoridades, pongan canecas en donde no hay, porque es que eso también a la gente le da pereza andar un kilómetro con la bolsa. Entonces, terminan votándolo. Pero el último ejemplo que quería poner, en la tienda hoy, que era otra cosa increíble. En el parqueadero están siempre los carritos del mercado, de llevar las cosas. Y en general, todo el mundo los lleva y los pone en un sitio. Y llegó una gente con dos carros, metieron todo lo que llevaban en el carro, y dejaron los carros ahí, en el sitio del parqueadero. O sea, de manera que le quitan. Y además era un parqueadero de hándicap. Entonces, la persona que va a buscar un parqueadero de hándicap, le toca... ¿No tienen dónde parquear? No tienen dónde parquear, porque hay dos carros que la gente, por no caminar un metro o cinco metros, no lo deja en el sitio. Eso es una cosa... Y estaba precisamente con mi hijo Nicolás, y él me dijo, mami, ¿sabes qué? Eso es una de las métricas que nos hace a nosotros tercermundistas, que en Latinoamérica la gente no deja los carritos de mercado en donde deberían estar. Lo deja en todas partes. Son cosas tan simples que marcan tanto la diferencia, y yo creo que representan mucho la cultura y la persona que somos. Es el no ser consciente, es el egoísmo, todos no lo hacen, ¿por qué hacerlo yo? Entonces, sí, yo creo que el mensaje de hoy es, pues, recoja sus cosas, sea más consciente con el medio ambiente. De verdad que no tiene que ser un ambientalista para ayudar al planeta. Con cosas chiquitas, tener un termo para no estar comprando botellas de agua, ya están ayudando. Bañarse por menos tiempo, no usar tantas hojas, tantos papeles, hasta con el papel higiénico con el que van al baño. O sea, hay gente que usa cinco rollos en, no sé, en un mes. O sea, ¿por qué usan y usan? De verdad, no es necesario. O sea, seamos conscientes. Y poquito a poquito todo eso va sumando, yo creo. Entonces, bueno, este es el mensaje que les queríamos dejar hoy. Por favor, asimílenlo, pero ayúdenlo a compartir. Y aplíquenlo en sus casas, con sus familias, en su trabajo. Y verán que vamos a tener ese ser único, va a tener un mundo mejor. Así es, nos vemos mañana en Pasos Diarios. Chao. 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 Gracias.